Que no tienes, son lo justo y lo debido Agradecido con el de arriba, con el de más arriba Con el todo poderoso, se echó mi sonido, mi buen amigo Que se esconde la pobreza, esa maldita es mi enemiga Mi amigo se me enteja en el que la me lloré Y también puedo decir, viví el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Me iré contento Y arriba te pago en el de malas, señor Arriba, arriba, arriba Reina que por eso Eso, muchas gracias, muchas gracias Así es que, ahí es a todos los amigos que nos escuchan En toda Guatemala y en toda la Unión Americana A través de Tuna In Radio, la mega fuerza de los amores Estamos en vivo transmitiendo ya Desde o menos de la tarde a través de Tuna In Radio, la mega fuerza Muchas gracias Saludito, donde quiera que estén, pásense la vida Esto dice, a continuación Vámosle maestro, dice Ay amor, 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 amor Y eso para ti Mucho cariño Perdónenme, señorita Quisiera saber, por qué está tan solita No me voy a recordar, por qué está tan solita Si nadie lo sé, permítame un momento Si no me necesito A un ladrito suyo vamos a practicar ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber Busco una novia Y a usted me gusta, si a usted me gusta yo le voy a gustar ¿Por qué señorita lo quisiera saber? ¿Por qué tiene miedo? La voy a morder Busco una novia y busco una nacer Con esa boquita dueña de mi mujer ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Es un día o trabaja? Yo quisiera saber Busco una novia y a usted me gusta, si a usted me gusta yo le voy a gustar Si a usted me gusta yo le voy a gustar Ahora de los quince años, con mucho cariño Morena de quince años, morena Morena de piel así pensaba Pensaba enseñarte amores y tú me enseñaste a mí Pensaba llorarte un beso y tú me lo diste a mí Pensaba llorarte un beso y tú me lo diste a mí Morena, morena de quince años, morena Morena déjame ver en tu voz Sus ojos una semana en tu boquita Lo quita todo este Morena, morena de quince años, morena Morena de dos cafés pensaba Pensaba jugar contigo y todo Todo me salió al revés Pensaba llorarte un beso y tú me lo diste a mí Pensaba llorarte un beso y tú me lo diste a mí Morena, morena de quince años, morena Morena déjame ver en tus ojos Sus ojos una semana en tu boquita Lo quita todo este Morena, morena de quince años, morena Música 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 No me dejás de decir que no te quiero, yo siempre he hecho lo que quería Tú me llevas el temor a la ligueta, yo no puedo con mi vida mía No me dejás de decir que no te quiero No me dejás de decir que no te quiero, yo siempre he hecho lo que quería Si tú me esperas de decir que no te quiero, yo siempre he hecho lo que quería Y si el destino los castiga, tú me irás con el recuerdo No me dejás de decir que no te quiero, yo siempre he hecho lo que quería No me dejás de decir que no te quiero, yo siempre he hecho lo que quería No me dejás de decir que no te quiero, yo siempre he hecho lo que quería No me dejás de decir que no te quiero, yo siempre he hecho lo que quería